¿Qué es lo que pasa en mi obra de su que está con su familia? El tiempo perdido. Mayra Figueroa salió del penal de mujeres este 13 de marzo, luego de cumplir 15 años de los 30 años de encierro, al que fue condenada por homicidio agravado luego de tener un aborto. En la entrada la esperaban sus padres, activistas y Teodora Vásquez, una de las mujeres que compartió años con ella cumpliendo una pena similar y para la cual el Estado salvadoreño otorgó la conmutación. El llamado que hago al Estado salvadoreño es que revisen los casos de mis compañeras que están ahorita todavía atrás de esas rejas, porque están cumpliendo una pena injusta y es necesario que ya se vea qué se puede hacer por ellas también, porque hay hijos y familiares atrás, afuera, que nos están esperando. ¿De quién se ha sentido apoyada? De las organizaciones, de diferentes organizaciones. De hombres y mujeres que nos están apoyando en los delitos que estamos, porque no estamos cometiendo un delito y que estamos pagando un error. En 2003, a la edad de 19 años, Mayra tuvo un parto extrahospitalario en una residencia donde trabajaba como empleada doméstica. Fue trasladada al hospital de Chalchoapa, donde fue detenida. Según miembros de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, el proceso judicial que siguió Figueroa estuvo lleno de contradicciones. El Tribunal de Sentencia de Huachapán dictó la sentencia definitiva condenatoria en contra de Mayra Verónica a 30 años de prisión por el supuesto delito de homicidio agravado. Y digo supuesto porque en ningún momento se pudo comprobar a raíz de las pruebas. No se pudo determinar solamente con un testigo. La organización asegura que analizarán presentar un recurso para que el Estado reconozca la inocencia de Mayra. Este es un informe de Mónica Campos para laprensagráfica.com.